Y vamos a continuar, vamos a continuar porque estamos hablando de los nervios en Moncloa. Dice que la citación de Peinado revienta a la agenda de Pedro Sánchez antes de vacaciones. Tenemos al otro lado de Sky al señor, al señor Luis María Pardo. Buenas noches Luis María, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches a Gabriel y a todos los que están contigo ahí en plató. Bueno, señor Luis María Pardo, lógicamente estamos hablando de que esta citación de Pedro Sánchez directamente le ha reventado. ¿Cómo puede ser una declaración de Pedro Sánchez después de intentar por activa y por pasiva, pues intentar declarar por escrito? ¿Cómo puede ser una declaración de Pedro Sánchez oral con los abogados de la acusación y sobre todo con las preguntas que pueden ser cuchillos directamente contra él? Bueno, yo quiero poner en valor lo primero que ha sido gracias a las acusaciones populares que hemos conseguido que ni más ni menos el presidente del Gobierno de una nación como España declare por una causa imputada a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y quiero resaltar y subrayar que durante estos días estamos recibiendo ataques absolutamente deleznables por parte de medios de comunicación de la izquierda, donde incluso se están haciendo publi y reportajes y hoy es un buen día para destacar que aunque ideológicamente aquellas asociaciones y partidos que estemos en la acusación popular podamos estar en las antípodas, jurídicamente hemos hecho una unidad los abogados que es verdaderamente encomiable en la defensa del principio de legalidad, de la lucha contra la corrupción y por España. Que esto vaya por delante. En segundo lugar, la carta del presidente del Gobierno de hoy, creo que es la tercera o la cuarta, que envía a la ciudadanía y de la que se desprende indiciariamente conductas anómalas de la misma, porque utiliza la presidencia del Gobierno unida inexorablemente a la figura de su mujer. Pero si recordamos la providencia del magistrado peinado filtrada a los medios de comunicación, se observa que el magistrado instructor señala que no es por el ejercicio de su cargo, sino que es por el ejercicio de ser el esposo de una señora. Por tanto, no está acogido a esa dispensa de presidente del Gobierno de hacerlo por carta. Desconozco si el jefe de la abogacía del Estado del Palacio de la Moncloa se ha ido de puente, si el Ministerio Fiscal que apoya a las defensas, en este caso a Camacho, también se ha ido de puente y no había nadie en el Palacio de la Moncloa que indicase al presidente que esa carta redactada en esos términos podría ser incluso utilizada por las acusaciones para una próxima imputación por varios delitos. Porque lo que viene a decir es que su cargo está unido a su mujer. Y eso no es cierto, porque hay infinidad de delitos... O sea, es un error garrafal de Moncloa, porque básicamente está confesando un delito tácitamente, ¿no? O una relación, o una relación, o el ejercicio del cargo de autoridad. Porque, por ejemplo, imagínate, esta persona va a un supermercado, el presidente del Gobierno, quien sea es cleptómano y roba botes de crema, colonias, eso no lo hace en el ejercicio de su cargo, eso lo hace porque tiene un problema, ¿no? Y, entonces, ¿por qué se le va a dar esa dispensa la ley de enjuiciamiento criminal? Además, cuando en la ley hay una norma específica, se tiene siempre la específica antes que la general. Y el 412.3 lo que viene a decir es, oiga, si no es en el ejercicio del cargo, el juez puede ir al despacho. Y de esto se ha hablado mucho. No, pero se puede negar. Bueno, él se podrá negar, pero el juez peinado se va a personar con las acusaciones populares en el Palacio de la Moncloa a las 11 de la mañana de este próximo martes. Y ahí veremos si se nos abre la puerta de Moncloa, o si directamente Pedro Sánchez irá al Palacio de la Zarzuela a presentar su dimisión como presidente del Gobierno, que lleva ya unas cuantas horas, si no días, esperando la ciudadanía que haga lo que tiene que hacer y que se vaya. Le voy a hacer una pregunta que podría hacer usted. ¿Cómo Pedro Sánchez podría responder que una asesora suya, directora general del nivel 30, se convirtiera en la niñera de Begoña Gómez y trabajara para Begoña Gómez cuando está contratada para asesorar a Pedro Sánchez y no para trabajar para Begoña Gómez? Porque esta es la que le acompañaba a todo lo que tenía que ver con el máster. Incluso llamaba para que le recupere el dinero. ¿Eso cómo se podría preguntar a Pedro Sánchez? Y claro, tendría muy pocas salidas, ¿no? Si tomas como referencia la carta que ha enviado hoy el presidente del Gobierno, no sabemos si por correo postal, por policía judicial, o por el procurador, o el abogado, o el ministerio fiscal, conjugaría bien, ¿no? Porque decir, no, mi cargo está unido a mi mujer. Por tanto, el cargo del presidente del Gobierno está dentro de todo lo que ha pasado. Eso en una estrategia de defensa cuaja bastante mal. Ahora, si hay por ahí una asesora que ha salido en nuestros interrogatorios y que ha sido nombrada en nuestros interrogatorios y de los cuales hay noticias en los medios de comunicación y que esta asesora acompañaba a la mujer del presidente, a la mujer de Pedro Sánchez, bueno, pues esta persona va a ser citada para que dé explicaciones de por qué se estaba contratada como una asesora o una funcionaria con cargo de directora general, era utilizada para cuestiones que nosotros vemos alejadas de lo que tiene que ser la dispensa diaria de la presidencia del Gobierno. Pues señor Pardo, la verdad que esto se pone cada día más interesante porque el señor Camacho en vez de hacer una defensa jurídica está haciendo una defensa política. Bueno, el señor Camacho, el fiscal y el mismo presidente, ¿no? Uniendo su cargo inexorablemente a su mujer. Nosotros consideramos que esto es un error. Es un error que no se ha tenido en cuenta y que yo creo que el magistrado instructor no se va a dejar amedentar por todas estas informaciones que están saliendo en estas últimas horas. Yo creo que tiene muy claro lo que va a hacer, que es tomar declaración a un testigo y que ese testigo es Pedro Sánchez Pérez Castejón, que es el marido de Goya Gómez, más allá del cargo que pueda tener. Así de sencillo. Y lo va a hacer. No le quepa duda a la ciudadanía que el magistrado lo va a hacer. Pues don Luis María Pardo, como siempre un placer tenerle aquí. Cuídese usted mucho. Cuidado a vosotros y un saludo para todos los que estéis en plato y para todos los telespectadores. De su parte, de su parte. Es que, amigo, lo que está pasando es la oro laboral porque dice la propia noticia, dice estupor en la justicia por el inaudito recurso de la Fiscalía para evitar que testifique Sánchez. Dice jueces y fiscales consultados. ¿Estás sorprendido por la decisión del Ministerio Fiscal? Señor Cebolla, usted que es letrado, ¿ha visto alguna vez a un fiscal defender de esa forma tan contundente a un acusado? Va en contra del propio estatuto de la Fiscalía. Es decir, que tú, en vez de ejercer tu función, que es perseguir el delito y hacer cumplir la ley, resulta que haces todo lo contrario, que es defender a quien no tienes que defender. Eso lo que haces es denigrar el propio estatuto, la propia figura, la propia institución. Y hay que decirlo alto y claro, la desfregüencia que están sufriendo y que están padeciendo los propios fiscales, porque esto no podemos hacer una generalidad de todo lo que está ocurriendo. Pero en este caso en concreto, evidentemente, esto no es admisible desde ningún punto de vista. Y Pedro Sánchez, cuando da este paso, le está diciendo al juez peinado, juez peinado, pide el suplicatorio, si eres capaz, y mándalo al Supremo. Esto es un órdago que le está haciendo al propio juez. Si tú quieres hablar conmigo, o lo haces por escrito, o pide el suplicatorio. Y esto es lo que está tratando, o puede ser una de las intenciones que busqué. Lo que sucede es que yo creo que llevamos todo ahora mismo al término de la justicia. Y está bien, porque es un camino que hay que recorrer y que tendrá que recorrer, y nos da mucho para los debates. Pero hay un hecho cierto. Es una falta de vergüenza que el presidente del Gobierno sea todavía presidente del Gobierno en estas horas, cuando hay un juez que le ha citado a declarar y que se sabe todo lo que ha hecho su mujer. Eso es una falta de ética, de vergüenza y de responsabilidad hacia sus gobernados, absoluta. Y este señor lo que tiene que hacer es dimitir. Pero como en este país los políticos se creen que están por encima del bien y del mal, y esto yo creo que, vamos, seguro que debe de acabar. Vamos a leer la siguiente noticia que dice las acusaciones preguntarán a Sánchez sobre Barraves para que se vea obligado a declarar. A ver si no lo ponen ahí en pantalla, lo tenemos. Señor Araujo, usted que es perito informático, que está en muchos juicios, hay que preguntar sobre Barraves. Sánchez está obligado a hablar sobre Barraves. Sobre su mujer no, pero sobre Barraves y el rector de la compuerte ese sí. Claro, es lo que hablábamos, que afortunadamente se ha coordinado esa respuesta de las acusaciones populares y de manera absolutamente hábil se han apresurado a elevar un escrito también al juez Peinado, aclarando que por su parte le van a hacer algunas determinadas preguntas precisamente sobre las declaraciones de Barraves que ha pasado de testigo a investigado y por tanto en ese sentido no opera la dispensa de declarar contra el cónyuge que efectivamente lo contempla la lengua de aislamiento criminal. A ver, hablando de vergüenza, Fran Simón decía que es vergüenza y realmente yo creo que España sí que a nivel internacional está pasando mucha vergüenza con esta cuestión. Hoy hemos conocido el informe de la Comisión Europea que mide la temperatura de, digamos, en los poderes judiciales en los 27 países miembros y pone en entredicho precisamente a la independencia judicial en España y sobre todo remarca la parcialidad del fiscal general que es realmente una figura que debe estar completamente apartado de todo lo que tiene que ver con el tema político. Lo pone es precisamente el estatuto del Ministerio Fiscal que se está ahora mismo dejando en papel mojado el estatuto del Ministerio Fiscal obliga a la Fiscalía a ser un órgano imparcial, objetivo, completamente apartado de cualquier directiva política y estamos comprobando que es precisamente lo contrario. La Fiscalía ahora mismo es realmente un títere en las manos de Sánchez. Se están haciendo el ridículo más espantoso. Esto se está haciendo percibido por los demás países. Está siendo portada, amigos, está siendo portada en todos los periódicos internacionales. Este caso está siendo portada, está haciendo mención en todas las tertulias de todas las grandes cadenas del mundo porque es un escándalo mundial lo que está pasando en España y no es posible que esto esté pasando de puntillas únicamente por eso se está mencionando intensamente porque la noticia lo amerita en ese listado, en esa lista negra que Distrito TV encabeza y que ha puesto el foco los agentes malasco como acaba de decir Fran Simón. Así que evidentemente hay que seguir presionando, hay que seguir apoyando a estas concesiones populares que por cierto ha sido la sociedad civil la que ha iniciado este procedimiento. Luego se han sumado los demás partidos con más o con menos fortuna y debemos apoyar evidentemente esta causa porque no estamos jugando nuestro futuro como país. Fíjate querido Gabriel, es que esto llega a tal punto como bien dices que ves los periódicos y las tertulias internacionales y la vergüenza es absoluta porque claro, ya no solo es el tema del presidente, de su mujer, es escalar todo esto hasta que llega a un concurso público donde hay funcionarios y esos funcionarios se han dejado cuando menos parece ser influir para dar dinero a una persona o a un empresario que no se mereciese dinero porque no era la mejor oferta. ¿Cuántos grados de la administración están corruptos aquí? Pero es que voy a más, o sea, este señor que ahora mismo está imputado en un proceso judicial es consejero del Banco Santander y lo han fichado y están pichis y aquí no pasa nada. O sea, de verdad, este sistema no funciona, es un sistema corrupto, es un sistema que han creado estos politicuchos y estos partidos políticos con sus amigos que les dan dinero, que son todas estas empresas del IBEX 35 y demás o los que no pueden llegar al IBEX 35, veas el caso de Barrabés, pero que nos demuestran todos los días hasta dónde está la podredumbre del Estado y que desde la sociedad civil tenemos que cambiar esto. Nos guste o no nos guste, tenemos que trabajar todos los días, desgraciadamente, nos intenten chantajear, nos intenten amenazar, nos intenten hacer lo que queramos porque es que esto es una vergüenza. O sea, ya llega un momento que uno se siente la prostituta del tema fiscal para mantener a esta gente en el poder. Y además, Fran recuerda que este gobierno entró precisamente porque hablaba en contra de la corrupción, que había la moción de la corrupción contra Rajoy por el tema de la corrupción y fíjense, ahora mismo, este señor en vez de manual de resistencia tenía que obtener un libro llamado manual de delincuencia porque realmente es absoluto lo que ha hecho todo. Pues amigos, vamos con esta noticia que dice nuevo balapalo del Supremo al Fiscal General por la designación de la sucesora de Delgado. Señor Cebolla, ¿esto qué es? Cuando ya el Tribunal Supremo ha dicho que esta señora no puede ser fiscal de memoria democrática y este tipo vuelve a la burra del río que estaría cometiendo otro delito de prevaricación pero es que aquí nadie le dice nada. Posible delito de prevaricación dictar una resolución injusta sabienda, arbitraria, injusta, abusiva, es el delito de prevaricación en su sentido más estricto y es que prevaricar está saliendo muy barato para estos señores. Desgraciadamente porque unen como muy bien ha dicho Fran Simón la responsabilidad política donde está porque no tiene nada que ver con la responsabilidad judicial pero son tan hábiles y son absolutamente tan desvergonzados desde el punto de vista literal que lo asocian todo como no hay delito es que podemos esto es anchas castillas pueden hacer lo que quieran porque no hay responsabilidad política y hay que decir que no la ética la moral y la responsabilidad política que no puede ser un presidente del gobierno estar al frente de una nación la que está en cuestión tanto él como su mujer y eso es responsabilidad política no tiene que llegar el juez peinado y montar el mingo en Moncloa y esto es lo que tienen que entender todos los socialistas de bien o que se dicen llamar de bien y tienen que poner la línea roja y el límite no puede ser pero tú crees que eso puede ser nos vamos a ir amigos un minuto a publicidad y volvemos muy rápido porque además va a estar con nosotros el señor Pérez Roldán abogado de la acusación de Acti Oír que nos va a contar también las últimas novedades un minuto y volvemos muy rápido una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es amigos y estamos muy rápido la verdad que estamos haciéndolo para que sea lo más fluido posible con ustedes y atención esta noticia que dice que el PSOE busca que la audiencia provincial anule el caso Begoña Gómez antes de recurrir a la acusación señor Cebolla esto también es inaudito o sea porque tendría que primero recurrir ante el juez y una vez responde al juez y la audiencia nacional y van directamente a la audiencia nacional efectivamente tratan lo ha dicho muy bien Gabriel es decir el grado de politización de la justicia desgraciadamente en España huele muy mal hay cosas que no cuadran entonces el PSOE el gobierno que es lo mismo a estos efectos junto con sus socios lo que buscan es que los órganos superiores traten de anular esta causa por eso hace y dice oye que me mandes el suplicatorio que vaya al congreso que lo mandes al supremo que vaya a la audiencia provincial que vaya a la audiencia nacional tratan de que vayan a los órganos superiores donde ellos entienden y creen que tienen más mano esto desgraciadamente en un país civilizado y en el que hubiera auténtica separación de poderes y no separación de funciones hubiera una independencia judicial esto no ocurriría pero esto es las desvergüenzas están mostrándose para que todos los ciudadanos vean que esta partidocracia corrompida y vendida pues lo que tienen es lo que hay que tratan de repartirse el poder del consejo general del poder judicial se reparten los ascensos y los órganos de poder en las distintas administraciones de justicia y este es el problema que tenemos y como muy bien han dicho mis colegas de aquí de Plató la sociedad civil tiene que decir hasta aquí hemos llegado la administración de justicia no puede estar politizada ni en manos de los políticos lo que pasa que hay un problema Sergio tú antes estabas apelando un poco al sentido de responsabilidad por ejemplo de los votantes socialistas el gran problema que hay en España es la sensación que tiene el votante es decir mientras roben los nuestros no pasa nada este es el problema ese grado de tolerancia de sectarismo digamos con los propios líderes que votan o sea tú puedes votar a un líder pero tienes que exigirle esa capacidad de exigencia ha desaparecido del votante español ha desaparecido ¿por qué? por sectarismo porque dice no importa mientras no gobiernen los otros como siempre escuchamos mientras no gobierna la derecha o mientras no gobiernen los rojos siempre estamos con esa misma milonga y el problema es que estamos completamente desprotegidos ante ese discurso pero Gabriel es que hay un tema en lo que dices es que al final son todos iguales claro llegas a la conclusión de que la partitocracia que decías ¿verdad? bueno pues al final es todo lo mismo yo creo insisto que desde la sociedad civil tenemos que empezar a cambiar eso yo sé que cuesta mucho que es mucho esfuerzo que en fin que los partidos pequeñitos a lo mejor no me voy a decir el mío pero cualquiera tiene muy poco punch bueno pues hay que trabajar hay que trabajar porque no les podemos regalar esto es que no se les puede regalar porque no les estás regalando nada te lo están robando te lo están robando ni me da igual que se llame PSOE hay que tener poca vergüenza para que haya un votante solo del PSOE que no reconozca esto y que diga por ética y por moral yo no le puedo votar a esta gente yo si he sido alguna vez en mi vida votante del PP por decir algo cuando he visto que lo hacen mal me niego a votarles cuando y es más a lo mejor tenemos que aprender en una sociedad moderna que tiene que haber menos políticos más gestión y al que no gestione bien lo de todos a la calle pero a la calle y por supuesto que el que llega a la política sea un hombre o una mujer formada con unos principios con lo que tú decías es que esto no es hay que tener valores ya independientemente del tema judicial hay que tener principios para ser político pero claro como esto se ha convertido en ven a ver que trincamos y si no trinco yo trincan mis amiguetes y si no los del otro lado claro es que ese es un problema es que eso es la podredumbre el cáncer de todo esto y luego claro os oigo oímos a un abogado de reconocido prestigio es decir que es que la justicia es una vergüenza pues ya claro pero coincidimos las personas independientes en el ámbito de la administración de justicia incluidos magistrados fiscales y jueces independientes también lo reconoce y lo dice es decir estoy totalmente de acuerdo con vosotros y es verdad que tenemos que tener como objetivo que la sociedad civil sea consciente de su propio poder es decir había un después de las elecciones europeas ayer hizo un año de las elecciones generales después de las elecciones europeas había un 51% de la sociedad civil que se quedó en su casa un 17 y un 19 votaron al PSOE y votaron al PP entonces ese 17 y ese 19% si sumas los cargos públicos los cargos públicos y lo que son los chiringuitos que están asociados a ese 17 y a ese 19 es la mayoría de las personas el voto cautivo o el voto comprado desgraciadamente entonces ¿qué ocurre? nosotros lo tenemos estudiado con números al pelo exacto y es así y es cierto como estamos diciendo es así entonces ese 51% tiene que ser consciente del poder que tiene como sociedad civil y gracias a esa sociedad civil hoy estamos hablando del caso Begoña Gómez y es muy importante y ahí tenemos que darlo todo para poder vencer el pulso a esta partidocracia y que se den las condiciones para cambiar los elementos estructurales de nuestro país pues amigos ahora vamos al meollo de asunto vamos al meollo de asunto primero leyéndole esta noticia dice la audiencia de Madrid estudiaría el 30 de septiembre la petición de Begoña Gómez de archivar la causa tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Pérez Roldán ¿cómo está usted? hola buenas noches pues bien atareado ahora el asunto Begoña y el hermano de Sánchez luego vamos a ir a la carta pero esto es importante que Begoña Gómez haya ido a la audiencia provincial de Madrid para que archive en el caso sin previamente hacerlo ante el juez peinado son errores de bulto ¿no? lo que está cometiendo Camacho exacto porque vamos a ver se puede apelar perfectamente y solicitar el archivo a la audiencia provincial pero si previamente se ha dado oportunidad al juzgado instructor de pronunciarse sobre el archivo y técnicamente no han pedido en ningún momento el archivo de las actuaciones al juez instructor por tanto la audiencia provincial en principio no debiera pronunciarse sobre ese tema porque no se ha dado la oportunidad al juez instructor de resolver sobre el supuesto archivo voy a leerle la famosa carta porque bueno lo hemos hablado antes de empezar el programa esta carta amigos puede ser pues directamente la sentencia de la muerte política siempre de Pedro Sánchez porque ha cometido un error jurídicamente hablando garrafal a identificarse a la vez de ser esposo y presidente del gobierno o sea que en ningún momento deja de ser presidente del gobierno voy a leer un estrato de las cartas que dice es mi voluntad como no puede ser de otro modo colaborar con la administración de justicia siempre en el marco del estricto cumplimiento de la constitución española y la ley que otorga a todos o nos vincula una máxima garantía de nuestro estado de derecho dice por ello con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la ley de enjuiciamiento criminal que prevé que por razón de mi cometido como presidente del gobierno mi declaración se deberá prestar por escrito es notorio que mi comparecencia resulta inescindible atención inescindible de la condición de presidente del gobierno el señor señor Pérez es una declaración en toda regla de un presuntamente un delito de una confesión de un posible delito de tráfico de influencias porque si él siempre actúa como presidente de gobierno está claro que es la pieza clave básica para que haya tráfico de influencias una persona que esté por encima para poder conseguir esos beneficios por encima de los demás claro vamos a ver la carta es impresionante porque en primer lugar es una carta que dirija al juez no presenta en el juzgado nosotros las acusaciones nos hemos enterado por la prensa porque la dirija al juez no al juzgado lo cual no deja de ser una especie de intento de ecuacionar o de forzar al juez para que cambie una resolución que ya ha tomado un juez no puede cambiar una resolución que ya ha firmado a no ser que sea por vía de algún recurso que se le presentó un recurso de reforma un recurso de cualquier tipo de recurso si no no puede cambiarlo bueno pues Sánchez le manda una carta para que cambie lo que acordamos bien pero la carta nos ilustra de muchas cosas porque la carta empieza este lunes he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de mi citación es decir no a través de su mujer parece que no tiene relación con su mujer él se ha enterado por los medios de comunicación pero hay otra cosa fundamental en la parte que usted ha leído es que dice dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento es decir Begoña Gómez no sabe de qué se le acusa ha hecho declaraciones públicas el rector que no sabe de qué se le acusa Barravez ha hecho declaraciones públicas que no sabe de qué se le acusa ni qué he hecho sin puta pero si de Mago Sánchez ya sabe las cuestiones que son objeto del citado procedimiento es que esto es sorprendente no está al hilo de la estrategia procesal pública porque a mí no me gusta hablar de la instrucción propiamente dicha sino lo que ha salido los medios que ha salido el propio abogado de Begoña Gómez diciendo que esto es una causa prospectiva que no saben de qué se le acusa Don Javier échese un pelín a su izquierda un pelín a su izquierda para que se haga bien en planta ahí 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 perfecto ahí continúe continúe este pues el tema es que es de una relevancia y sobre todo que lo que está pidiendo es declarar por escrito hay dos maneras de declarar un presidente del gobierno por escrito cuando los hechos de los que tiene que declarar ha tenido conocimiento de ellos en tanto en cuanto presidente de gobierno o cuando siendo presidente de gobierno ha tenido conocimiento de algunos hechos pero no por su condición de presidente bueno pues puede declarar en su despacho o en su domicilio entonces Sánchez está diciendo soy inescindible siempre soy presidente de gobierno luego su esposa es inescindiblemente esposa de un presidente de gobierno 24 horas luego cualquier tipo de negociación de contactos que haya tenido siempre ha estado presente precisamente Sánchez como presidente de gobierno es que está reconociendo tácitamente el elemento del tipo penal que se pretende aplicar es una locura no sé quién ha asesorado a Sánchez y es más esta carta es una vulneración del principio de división de poderes ¿por qué? porque es el juez quien debe decidir cómo cita un testigo no es el presidente del gobierno quien le dice al juez oiga que me tiene que citar por este artículo es un artículo que además no es obligatorio en el sentido siguiente él dice que lo que quiere es cumplir la ley no, no la ley dice que el presidente del gobierno que haya tenido noticias de unos hechos en su condición de presidente del gobierno podrá declarar por escrito podrá declarar por escrito no es obligatorio y qué garantías ofrece el procedimiento judicial sinceramente cuando sabemos que su tesis bueno pues que si no la redactó él que si se la redactaron pero quién va a redactar las contestaciones de su puesta por ejemplo aquí ya hay un elemento muy claro entonces el señor Sánchez podría haber dicho que se reunió con Barrabés porque vive allí y su mujer pues como esposo suyo pues le podría tomar un café pero claro ahora ya está diciendo que se reúne con Barrabés como presidente del gobierno que es clave entonces ahora ustedes lógicamente tendrán que insistirles sobre Barrabés que podría hacer a Pedro Sánchez titubear o caerse con todo el equipo cuando se pregunte sobre Barrabés o a Yache claro bueno yo no quiero entrar demasiado en detalles por precisamente no perjudicar a la instrucción y no perjudicar los interrogatorios del lunes próximo y del martes próximo pero en efecto él como esposo podrá guardar podría guardar silencio en lo relativo a Begoña Gómez técnicamente no puede guardar silencio en lo relativo al resto de investigados pero es que ahora que sabemos que él es inescindible bueno como inescindible puede alegar la condición de presidente casado con los presidentes o sea la presidencia del gobierno no se casa no tiene esposas ni esposos entonces claro si él actúa como presidente puede ahora alegar la relación de familiaridad por vía del matrimonio con Begoña Gómez pues no sé nos colocan en una situación jurídica que él solito se ha colocado es que además es impensable impensable que pueda dirigir una carta directamente al juez la presionando al juez porque esto es lo que hace porque es que además la carta termina en unos términos combinatorios dice no tengo duda de que usted compartirá la necesidad del máximo respecto a nuestro marco constitucional y legal le está diciendo oiga que usted cuando pretende tomarme declaración en la cerzuela no está cumpliendo la ley y yo pretendo el cumplimiento estricto y compartirá usted conmigo el cumplimiento estricto de la ley es decir le está diciendo al juez que usted no está cumpliendo la ley cambie cambie y no aparezca usted por ahí por la Moncloa mándame el formulario escrito que yo cogera algún fontanero de la Moncloa a que me rellene las preguntas como si fuera un test un examen de la universidad en fin poco serio sinceramente esta es la realidad una última pregunta según fuentes de Moncloa el núcleo duro del PSOE le está aconsejando Pedro Sánchez directamente no declarar nada ante las preguntas de la acusación o del juez intentándole llevar al límite y hasta el punto incluso que dicen de fuentes de Moncloa que a ver si tiene lo que tiene que tener el juez peinado para imputarle ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si Pedro Sánchez siendo testigo pues no responde a las preguntas y pues lógicamente podría entrar en un desacato ¿no? claro los testigos tienen obligación de responder no solamente a las preguntas del juez sino a las de las acusaciones a las de la defensa y además responder diciendo verdad él como esposo de Begoña Gómez puede acogerse al derecho a no declarar bien para no perjudicar la situación procesal de su esposa ahora eso sí si declara tiene que decir la verdad pero esto no le ampara frente a los hechos que puedan afectar a Barrabés o que puedan afectar al rector y si él se niega a declarar también a esas preguntas primero tácitamente está reconociendo que hay una relación entonces entre todo lo relativo al rector y todo lo relativo a Barrabés y su esposa pues claro si se niega a responder es porque están vinculados a su esposa de alguna manera o sea que digamos que la callada aquí ya sí que implicaría a su esposa claro implicaría podría implicar un delito de desobediencia porque el juez podría advertirle si él se niega a declarar oiga le advierto que está en un proceso penal usted salvo lo relativo a su esposa tiene obligación de declarar y decir verdad y si se sigue negando a declarar y a decir verdad puede ser un delito de desobediencia le puedo multar y le puedo perseguir penalmente claro una resolución judicial el que dice ser un escrupuloso cumplidor de la legalidad no creo yo que se agarre a esa vía tan desesperada aunque no se sabe porque actualmente parece que tanto el gobierno como el PSOE están en la típica situación del boceador cao que le vienen golpes por todos lados y no sabe cómo defenderse ni cómo poner los puños para evitar alguna de los tortazos porque es que esto esta carta es una contradicción con toda la tesis que lleva defendiendo el abogado de Begoña Gómez de manera pública y notoria en platós en radios en periódicos pero absoluta y radical entonces no se comprende absolutamente nada ¿Usted cree que se ha hecho el Araquiri Pedro Sánchez? Pues sinceramente sí sí salvo que tenga alguna carta secreta porque claro como a él le gusta tanto esto de escribir cartas esta es la tercera claro le llaman el escribidor o bueno ya no sabemos cómo llamarlo sin el el inescindible el escribidor pero todos son cartas a lo mejor ahora manda otra carta al juez que se arrepiente de lo que le ha dicho y que sí que va a declarar y que vaya a la Moncloa al juez y las acusaciones a tomarle a tomarle declaración si es que además esta escandalera parece mentira este artículo que está citando que él pretende que se le aplique bueno todo este artículo en general no solamente este punto que él pide nos olvidamos de cuál es su origen su origen está en el año 91 cuando Felipe González acosado por el caso de Juan Guerra y por los casos de corrupción busca una vía para que él y sus ministros no tengan que comparecer en los juzgados y se saca esto de la manga entonces volver a insistir en este tema es decir claramente a la población que volvemos a la corrupción de los años 90 que volvemos a aquel quebranto de España de los años 90 esa es la entidad en la que el momento en el que nos estamos moviendo volver a reclamar todo todo aquello que los españoles guardamos muy triste recuerdo esa es la que está pues señor don Javier Pérez Roldán abogado de la acusación de una de las acusaciones en el caso Begoña Gómez un placer un placer y mucho ánimo un placer a vosotros muchas gracias por vuestra atención y amigos nos vamos a ir un instante un anuncio 30 segundos y vamos a preguntar a nuestros invitados si el juez peinado tiene que tener cuidado con lo que bebe Moncloa por lo que pueda pasar atención que a ver lo que bebe el juez peinado si toma agua no toma agua deja de tomarla porque puede pasar algo gordo muy rápido después de publicidad el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural publicidad y lógicamente me pidía la palabra el señor Simón pero yo voy a hacer la pregunta el juez peinado cuando vaya a Moncloa tendrá que tener no quiero decir nada que cuando vaya a Moncloa le pongan su agua o no sé qué yo si fuera él tendría cuidado bueno yo si fuera él tendría cuidado sin ir a Moncloa o sea no te falta ir a Moncloa para tener cuidado yo si fuera él tendría cuidado siempre en todos esos estadios de mi vida porque desde luego si a nosotros como digo si a nosotros que no somos nadie fijaos lo que os he contado al principio del programa este pobre hombre las presiones que tendrá y todo lo que tendrá detrás es tremendo a mí me gustaría un positivo intervenido evidentemente todo eso es seguro es lamentable a mí con respecto a lo que acabamos de oír ahora ya claro entiendes muchas cosas os acordáis los famosos cuatro días que se cogió este señor de me voy a meditar y voy a ver si dimito claro yo como empresario al final pienso cuando yo me voy a enfrentar un problema cojo a mis asesores nos metemos en una cosa que le llamamos sala de guerra y decimos bueno que puede pasar en este escenario en este escenario en este escenario que es lo mismo que haría Sánchez con una ventaja estoy convencido de que él sabía que podía llegar a este punto y al final todo se reduce a una cosa o soy el presidente del gobierno y por ahí me salvo o si no soy el presidente del gobierno va a caer mi familia y voy a caer yo claro y yo creo que tomó la decisión de decir mira aquí haga lo que pasa pase lo que pase aquí tengo que aguantar en el poder hasta reventar esto porque es que si no a ver si no terminamos en la cárcel alguno claro cuidado y además esta carta que como bien apuntaba el abogado evidentemente nos hace pensar que Sánchez va como pollo sin cabeza ¿por qué? porque este es un evento que se llama de cisne negro es un evento inesperado él jamás ni en sus peores sueños podía pensar que un juez iba a cumplir con su obligación que el juez peinado está cumpliendo con su obligación fuera de cualquier tema ideológico es que cuando a un juez le presentan una serie de indicios de pruebas en las cuales cuando cita al testigo en este caso Barrabés confiesa que ha estado en Moncloa frente al presidente y le han hecho esos ofrecimientos un juez tiene que tirar para adelante es evidente y desde este punto de vista cualquier juez debería también tirar para adelante lo que pasa que lamentablemente la experiencia nos dice que en cuestiones políticas los jueces normalmente se achantan tiran para atrás porque es un tema político y tal y este juez que realmente un juez que ha tirado para adelante pues le ha sorprendido y le ha pillado con el paso cambiado a todo el socialismo sí aquí hay dos análisis de la carta un análisis jurídico que ya se ha hecho y se ha determinado que puede parecer contraproducente pero es verdad que lo implica lo implica de un modo manifiesto de cara a la posible instrucción incluso a la petición del suplicatorio es decir la autorización del Congreso para poder enjuiciar a un presidente del gobierno y que vaya al Tribunal Supremo eso es una estrategia que es lo que esto es un órdago esto es un oye si soy capaz tengo mayoría lo vamos a echar para atrás ojo que es lo que está buscando este también pero me voy a hacer una pregunta a usted si hay un desacato a la autoridad esto se saldría fuera del caso Begoña Gómez sería otro caso aparte claro una pieza separada una pieza separada claro al Supremo al Tribunal Supremo iría que eso es lo que está jugando esto es un análisis jurídico de la instrucción y otro es el análisis jurídico de cara a sus propios júligas a la actitud a la actitud y sus propios júligas ¿por qué? primero dice me he enterado por la prensa soy una víctima no se respeta mi derecho eres un testigo no tiene que respetarse nada eres un testigo que te están llamando en condición de tu relación de parentesco punto después mandas una carta ¿a quién? ¿y cómo? si tú no estás personado en la causa esa carta la manda ¿qué? por correo postal por correo digital por intranet por lesne como manda una carta al presidente del gobierno o juez si no estás personado en un procedimiento y por otro lado dice por la propia naturaleza de la instrucción es decir que conoce la instrucción y que sabe que está implicado por su razón de ser presidente por supuesto es una autoimputación pero una autoimputación mentirosa porque después cuando él dice pídeme el suplicatorio va al Supremo tengo mayoría va al Congreso de los Diputados tengo mayoría y lo he hecho para atrás no va a llegar al Tribunal Supremo ese es el órdago que le está planteando al juez y después a su propio hooligan perdona a su propio hooligan porque esto es para vender y decir ojo que yo cumplo la ley y tú lo vas a cumplir te estoy amenazando con una querella por prevaricación que es lo que hay detrás de la amenaza del propio Sánchez que está amenazando al juez indirectamente cumpla la ley que yo la cumplo pero fijaos fijaos lo narcisista despotismo el despotismo que desprende y la forma tan dictatorial que como tú bien dices o sea yo no puedo enviar una carta a un juez ni ninguno de los aquí presentes que yo sepa y encima decirle oiga que yo cumplo la ley usted a ver qué hace pero bueno este hombre aquí se ha creído o sea dices pues se cree que es siendo presidente del gobierno encima está por encima de la ley o sea está por encima del bien y del mal y lo que no entiende es que es un personajillo de tres al cuarto que ha sido colocado pues a mí me resulta un poco a la película Forrest Gump que llega presidente del gobierno por accidente y no por accidente sino por pactar con lo peor de lo peor de nuestra nación y de fuera de nuestra nación y de fuera de nuestra nación con aquellos que quieren destruir España es así de fácil y vamos a callarnos porque en fin a lo mejor todavía termino termino este programa y alguien de estos pero pero de verdad que que clase de personaje hace eso a un juez o sea con qué yo no conozco a ningún solo español corrígeme si me equivoco que pueda escribir una carta esto va para el juez y ojito que te estoy vigilando es un acto de chulería política para sus hooligans no lo olviden ustedes el análisis jurídico es un análisis jurídico de la instrucción pero esto es una campaña de hacia su propio hooligan para dar argumentos de decir claro soy una víctima me entero por la prensa por la problemática de naturaleza no se respeta mi posición como presidente del gobierno esa es la película que se ha montado y encima amenaza veladamente al juez el equipo de opinión sincronizada que tiene de todos los periodistas han replicado esta postura y de victimización vemos hace 15 días Josep Borrell mentía descaradamente diciendo Josep Borrell el máximo representante diplomático de la Unión Europea decía que no había caso que no había caso que ni siquiera estaba imputada y solamente decir que realmente no sería el delito de desobediencia sino de obstrucción a la justicia en caso que Sánchez no contestara las preguntas sería obstrucción a la justicia pues vamos a seguir amigos porque atención esta noticia que de nuevo pues pone contra la pared a Pedro Sánchez o sea es que no es Begoña Gómez es que es el clan de Moncloa directamente pone Boni y Anclay le podríamos decir Sánchez y Begoña dice el Centro Superior de Deportes justificó el contrato a Barraves con sospechas de amaño para construir una sociedad más civil o más feliz perdón que opinan de esto pero es más es más vamos a leer la anterior noticia la número 12 dice Sánchez firmó la subvención a dedo de 12 millones para formar a deportistas de la que Barraves se llevó 4 señor de Boya ¿qué opinan ustedes? estamos hablando de millones de euros como si fueran monedas de euros estamos hablando de muchos millones de euros que tienen que dar muchísimas aplicaciones como el monopolio directamente estamos hablando aquí de millones de euros como si estuviéramos hablando de duros de reales ¿os acordáis? de los duros y los reales pues aquí hablan de 12 millones de euros que se han llevado 4 millones como el que se está llevando un billete de 5 euros señores que esto es muy serio que son muchos impuestos de todos nosotros para que esto se trivialice como si el dinero fuera pecado a minuta esto es muy serio y aparte aquí claro ya este señor se reúne como presidente del gobierno con Barraves y Barraves recibe además recibe a dedo 4 millones de euros por el Consejo Superior de Deportes aquí ya es blanco y en botella porque no es que lo diga yo es que Sánchez dice que se ha reunido con él en varias ocasiones y después de esas reuniones salen estos contratos muy sospechosos que dicen que pueden estar amañados por cierto los contratos se abrieron los sobres no se abrieron los sobres todos a la vez según el informe de la UCO vuelvo otra vez a lo mismo que ahora ahora si queréis introducimos el tema de la UDEF que es quien se supone que debería investigar esto que tiene los medios más que la UCO ojo y aquí la UDEF no está pero bueno ahora metemos al Consejo Superior de Deporte y a todos aquellos funcionarios que están en el Consejo Superior de Deporte es que el Estado y todas sus entrañas da asco da asco toques donde toques al cual dices a toda esta gente que al final esto es clientelismo político ¿cuánta gente vive de este clientelismo político y son una panda de golfos y maleantes? si es que lo estamos viendo a todos esos había que limpiarlos y estoy convencido de que si limpiásemos a todos esos serían casualmente los que votan al establishment político esta mañana salía hasta Tesanos Tesanos salía a defender esto pero ahora yo voy a introducir una pregunta a ver qué les parece esto porque no me cuadra esta situación en la cual Sánchez está en el medio todo el mundo a su alrededor se está enriqueciendo Coldo Armengol Barrabé su mujer su hermano y él no estamos nos vamos a creer que realmente él está viendo pasar el dinero a su alrededor y él no ha cogido ni un solo euro de eso vamos a creernos en ese relato porque todavía no lo sabemos todavía no lo hemos pillado pero habría que seguir investigando porque evidentemente es absolutamente inverosímil que uno esté en el medio de toda una trama que sea la equis y ahí esté viendo pasar el dinero y que él no se haya quedado con un solo céntimo voy a decir ilónicamente que os acordáis de esos vuelos a donde iban y que no se sabían quién iba dónde iban con cuánto qué iba dentro de los aviones a República Dominicana las maletas y todo esto y las maletas en fin quiero pensar en alto no quiero decir nada más pues vamos a continuar porque atención Moncloa Moncloa inventó la cátedra express de Begoña dice se creó días después de exigir al rector tras pasar por presidencia señor Cebolla o sea esto cómo es que vaya desde el palacio de la Moncloa llamen al rector de la Complutense que le diga el presidente no el marido de Begoña Gómez el presidente de gobierno porque lo acaba de declarar él oiga hágale una cátedra a mi mujer ya sé que no tiene titulación que lo único que tiene es una etiqueta ni del mono pero tiene que ser catedrática como sea entonces esto ya parece hasta un esquete de Pablo de señor Mota efectivamente pero y verdaderamente tiene la etiqueta de Daniel el mono porque yo digo verdad es decir yo pienso en las carreras profesionales y las carreras académicas truncadas por el por el nepotismo por este tipo de actuaciones por este tipo de actividades las carreras cuántos profesores titulares que no pueden llegar a ser catedráticos y es la ilusión y el sueño de sus vidas y ahora llega este señor y esta señora y por arte de abuso de poder por arte de una acción prevaricadora porque esto es prevaricación dicta una resolución injusta a sabienda el rector pero el decano y todos los que estén implicados ahí tienen un papelón gordo pero es que él que tiene mando en plaza también eso es ahí hay otro otro otra cuestión que colea pero puedes hablar de tráfico de influencias en cadena claro porque es que es que es tan complejo delimitar donde acaba el delito y donde acaba lo sano que es que está todo encadenado entonces no solo para el mundo académico y universitario es una absoluta desvergüenza poniendo a la universidad española a la altura del betún desprestigiando todo el trabajo de magníficos profesionales sino que además y todos aquellos profesores titulares que quieren ser catedráticos y esta señora no es licenciada ¿en qué país estamos? si eso nada más y eso se merece ya que lo nominen y lo echen a la calle nada más todos los profesores académicos que están en el Partido Socialista es para que lo nominen y lo echen a la calle a este señor nada más que por eso y ahora con todo lo que hay y con todo y es por la propia el reparto del botín del Estado lo ha dicho muy bien lo ha dicho muy bien el reparto del botín del Estado se reparten y se compran voluntades que hacen que esto sea impune da igual lo que haga todo el mundo está comprado es así es así pues ahí lo tenemos y es más la estructura mira la estructura yo tengo cada día más claro que la estructura es una estructura fácil de que la gente lo vea es el pueblo es decir la gente que trabajamos nos levantamos todas las mañanas creamos empresa intentamos ganar nuestro dinero se nos llevan directamente aproximadamente puede ser el cerca del 50% de lo que ganamos se nos llevan en impuestos directos y otro 20 y tantos o 20 en impuestos indirectos bueno pues con eso lo cogen ellos lo reparten ellos se lo guisan se lo comen y es así como viven y es que han encontrado una forma maravillosa de vivir es decir no os preocupéis si todos estos tontos que nos están produciendo los esclavos en este mundo de Orwell escribirán les daremos pan y circo producirán les cogeremos el dinero y cuando nosotros no nos falte que estemos bien hacemos una red clientelar y por si acaso algún día alguno de nuestros se desmanda no os preocupéis que ya veremos la judicatura como cobra lo que cobra oye pero es que para esto hay falta una cosa que son los empresarios de este país algunos empresarios hay que decir claro pero y a quien cogemos no te preocupes no te preocupes porque tenemos ahí los señores del IBEX 35 que y podemos empezar a hablar del Banco Santander quiero recordaros que tiene una doctrina doc para sus robos el señor Botín en su momento y su mano derecha la tuvo en su momento y ahora con toda la cara dura del mundo y siendo los más desvergonzados al señor Barrabes que está metido en todo esto lo sentamos en nuestro consejo de administración que es amigo de Begoña pero es que resulta que van a la universidad y esta señorita que tiene una cátedra como hubiera dicho que por el título de la niña del mono le va a decir Google y le va a hacer Google y va a hacer Movistar un programa a ella pero pero es que es increíble a cuántos cuántos másteres doctorados y en fin un doctorando quien sea se acerca a Movistar y le dice que me hagas un programa y que te ayuda Google a hacerlo total nada esto es una vergüenza y es un escándalo del estado por completo de todo esto es un cáncer que tenemos que estirpar yo me gustaría solamente comentar la reunión esta mañana en vídeo que está recogida en la universidad complutense a gritos el rector a gritos con uno de los decanos precisamente por este escándalo incluso con comparativas con otras universidades así que desde luego también esta situación en parte de esa discusión hablaba precisamente del tema de la financiación de cómo es la comunidad de Madrid también que está otorgando muchísimo dinero a estas universidades que no tienen ningún control así que sería la oportunidad yo creo idónea es el momento idóneo para realmente ejercer el control sobre ese dinero porque ese también es dinero nuestro es dinero público que se inyecta en las universidades y vemos que con este destino tan bueno tan dudoso pues amigos vamos a ir un minuto un minuto o 30 segundos a publicidad muy rápido y vamos a hablar atención de que la Fiscalía del Supremo sostiene que Coldo lo debe investigar la Audiencia Nacional no se escapa Coldo y se va con el Fiscal Paniaguao de Europa 30 segundos y volvemos muy rápido un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Dibicol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Dibicol Forte de Mundo Natural vamos a continuar con esta noticia que dice que Ábalos ve en Marlaska su bestia negra y denunciará ser víctima de un delito de revelación de secretos atención a esa noticia sigue Ábalos dice que Ábalos denunciará ante la Fiscalía filtraciones del caso Coldo que afectan aún no investigado ahí lo tenemos pero atención que esta es la noticia buena dice la Fiscalía de Supremo sostiene que el caso Coldo le debe investigar la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europea señor Cebolla estamos hablando que la Fiscalía Europea es un apéndice más de Pedro Sánchez o sea si la Fiscalía española está moviendo el fiscal este que está haciendo el ridículo porque se está arrastrando como un gusano ante Begoña Gober y ahora pues lógicamente el fiscal europeo es otro apéndice más que quiere llevarse el caso Coldo para dormirlo en el sueño de los justos efectivamente aquí cada uno pega el tironazo en función de sus intereses aquí dice que tiene que ser la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que tiene que investigarlo porque entiende que algo tendrá que tendrá en manos la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que no vaya a la europea es verdad que al final la Fiscalía Europea es de reciente creación y tendrá sus intereses y sus lobbies y sus adbocas así que se llaman en Europa sus intereses concretos pero le pilla más lejos la Fiscalía Europea que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es decir la Audiencia Nacional le pilla mucho más cerquita entonces pretender que se quede aquí y no vaya a la Fiscalía Europea es para no dejar en evidencia Sánchez a nivel europeo entonces esos son los intereses claros y manifiestos y hombre la Fiscalía Europea es de nueva creación y tiene que crear su propio prestigio no lo nombra Sánchez lo nombran los intereses de todos los partidos que están en juego y por lo que yo conozco de la Unión Europea muchas veces el ya te cogeré también se aplica pero la Fiscalía pero la Fiscalía es digamos el tipo este que está aquí fiscal está puesta pero la Europea la ponen en Europa no es no no pero claro los fiscales que ponen es a recomendación del Fiscal General del Estado claro efectivamente sí pero efectivamente claro los propios muñequitos se reparten los cromos sí pero es la Fiscalía Europea y en Europa yo sé cómo se juega la historia y se ajustan sus cuentas es lo que vengo a decir bueno yo a ver este caso amigos yo creo que nos sirve para analizar y hacer un análisis objetivo general y a vista de pájaro de cuál es la situación ahora mismo en España desde el punto de vista jurídico con un tribunal constitucional que va a ser a ver que ha preguntado el Tribunal Supremo hoy que la ley de amnistía pues le parecía que era una cuestión de desigualdad le va a preguntar al Tribunal Constitucional que tiene esa mayoría de siete magistrados progresistas qué va a decir se lo digo yo ya señores del Supremo lo va a avalar la administración porque para eso está el Tribunal Constitucional es un tribunal disfuncional de hace muchísimo tiempo hace años que ha dejado de funcionar como tribunal de garantías es un tribunal que está en contra de la constitución ya desde el momento que ha avalado la ley de violencia ajeno que es una ley que proclama el derecho penal de autor que eso está prohibido ya en tiempos pretéritos de la Alemania nazi estaba prohibido y esto lo ha avalado el Tribunal Constitucional desde ese momento hasta ahora avalando la ley del aborto desprotegiendo el naziturus desprotegiendo toda la cuestión de la ley la ley CELA en la que expulsa a los progenitores de las decisiones inherentes a la vida de sus hijos a la vida académica de sus hijos que va a decir el Tribunal Constitucional con la amnistía lo va a avalar también entonces es momento como decías tú Fran al principio de hacer una revisión completa de qué sistema queremos si vamos a seguir participando de esta farsa o nos vamos a enfrentar a ella pues amigos vamos a leerle la siguiente noticia porque no podía faltar el hermano que es que está imputado por cinco delitos hay que recordarlo también esto es un montaje Sánchez mire lo que dice dice la diputación de Badajoz crea otro alto cargo para cubrir lo que tendría que hacer el hermano de Sánchez esto ya sí que es surrealista o sea el tipo le contratan ahí no va a trabajar no paga impuestos hace lo que da la gana de repente aparece con una fortuna que nadie sabe por dónde ha aparecido y encima hay que contratar a otro para que haga su trabajo y encima esto es un montaje esto es un montaje esto es un montaje esto es un montaje miren ustedes nosotros solo solo les contamos la verdad que eso es lo que les duele pero la verdad es que esta familia se ha creído que son tienen inmunidad absoluta que pueden hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana y como les dé la gana y a lo mejor no es así yo comprendo que tienen el hooliganismo como bien decía mi compañero esos hooligans que no piensan y no tienen dos dedos de frente porque están haciendo muy mal a todo el país y hacer mal el país es hacer mal a las personas quieren defender esto pero es que son indefendibles es que todo lo que han tocado y todo lo que tocan huele a corrupción y esto yo comprendo que es muy fácil es que como es la fachosfera y no mire usted no consiste en ser nada de fachosfera es evidente que el hermano de Sánchez y se sabe estaba allí colocado es evidente que hasta le han puesto un despacho es evidente que no iba a trabajar y es evidente que tiene una fortuna que nadie sabe dónde es y que ojo que hasta día de hoy que yo sepa corregidme si me equivoco Hacienda ni está ni se la espera cuando si usted se equivoca en el borrador de su declaración van a ir a por usted seguro seguro y este señor tiene la Hacienda datos más que de sobra para preguntarse por lo menos de dónde aparece esta fortuna y ni le ha preguntado yo de verdad llega un momento que es que te asquea tanto todo te asquea tanto todo pero y vuelvo a lo mismo siento que ser pesado tenemos que luchar todos pues como bien haces tú como bien hacemos todos en nuestros trabajos día a día y no dejar que esto se pase no dejarlo nos van a intentar hacer las 770 digo esto porque el caso Coldo lo van a intentar sacar van a ver para ver que no hablemos de Begoña para ver que se pase todo lo de la familia van a intentar sacar ponzoña y mierda por todos los lados estoy absolutamente convencido pero vamos a intentar que no se haga y después va a venir la amenaza directa como está siendo Maduro ahora mismo ayer que ha amenazado que si va a derrotar va a haber un baño de sangre ya después cuando ya se les acaba digamos el soft power la lucha así de manera soft ya van a lo duro ya van a la amenaza directa amenazan con eso con el asesinato y con eliminar lo que hemos vivido hoy este señor y yo al final al final lo que hemos vivido este señor y yo ya te lo tomas a risa en un momento porque no te lo tengo es gravísimo pero es gravísimo yo he visto el vídeo y es gravísimo es gravísimo esto es que que se creen que pueden amenazar si sabemos si sabemos que fuera del plató ha habido gente metida y esperando y viendo y controlando en un coche claro que pasa que como los tienen a 50 grados pues tienen que encender la estapa para ponerse el aire acondicionado si es que lo sabemos pero eso que es vivir en en Corea del Norte o vivir en Venezuela a cuántos crees que vas a chantajear a cuántos yo recuerdo hace cuestión de un año Jesús usted se acordará que yo en un momento dado y habría que recuperar la biblioteca de hecho en un momento tenemos que esperar que entraran por esa puerta a los agentes para cerrar un canal como hacían en Venezuela lo que hemos visto ahora parecería que va por ese camino lamentablemente es muy grave muy grave muy grave sí coincido plenamente que que las libertades cada vez están más en cuestión por parte de este de este liberticida porque hay que decirlo con todas las letras la ley de medios que pretende poner en marcha lo que busca es cerrar canales y cerrar medios de comunicación y comunicadores de toda índole y ya el año pasado con la ley de medios digitales y con la ley de influencers también lo pretendía hacer y y va preparando el terreno para que poco a poco ir cerrando todo lo que sea la disidencia y todo lo que sea la libre opinión pero además Sergio es que están preparando esa ley de memoria democrática de regeneración democrática con la Mercia condenada y por haber precisamente haciendo apología del terrorismo y con Gorka y Zapaleta que es el portavoz del senado que también se fue a París a defender a Jesús Ternera con estos individuos está Sánchez preparando la ley de regeneración democrática pero ¿qué estamos hablando? es la prostitución absoluta de la política vosotros estéis aquí y yo puedo jurar pero podéis decidir decid vosotros si alguna vez aquí a mí no me han dicho jamás lo que tengo que hacer y qué decir yo vengo aquí en libertad para decir lo que quiera cuando quiera y como quiera ¿os ha dicho alguna vez alguien a vosotros? yo estoy en televisión española en el programa de Jesús Cintora durante un tiempo y si os cuento lo que pasaba en ese programa necesitaríamos otro programa pero desde luego dista mucho de lo que era la libertad hasta tal punto que a él le quitaron ese programa y un día si queréis cuento por qué se lo quitaron porque lo sabemos perfectamente y eso que está en las antípodas ideológicas de lo que yo pienso pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes a todos aquellos que tengan artrosis en la mano existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y a todos aquellos que llamen de parte de distrito TV tendrán un 30% de descuento llame al 900 730 122 122 122 3266